Preparación antes de la meditación Oh Señor mío Jesucristo, postrada ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que quieras admitirme a la dolorosa meditación de las veinticuatro horas en las que por nuestro amor quisiste padecer tanto en tu cuerpo adorable como en tu alma santísima hasta la muerte de cruz. Ah dame tu ayuda, gracia, amor, profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos mientras medito esta hora. Y por las que no puedo meditar te ofrezco la voluntad que tengo de meditarlas y quiero en mi intención meditarlas durante todas las horas en que estoy obligada a dedicarme a mis deberes o a dormir. Acepta, oh misericordioso Señor, mi amorosa intención y haz que sea de provecho para mí y para muchos como si en efecto hiciera santamente todo lo que deseo practicar. gracias te doy, oh mi Jesús, por llamarme a la unión contigo por medio de la oración y para agradecerte mejor tomo tus pensamientos, tu lengua, tu corazón y con estos quiero orar fundiéndome toda en tu voluntad y en tu amor y extendiendo mis brazos para abrazarte y apoyando mi cabeza en tu corazón empiezo. De las seis a las siete de la noche segunda hora Jesús se aleja de su madre santísima y se encamina al cenáculo. Jesús mío adorable, mientras tomo parte junto contigo en tus dolores y en los de tu afligida madre veo que te decides a partir para encaminarte a donde el querer del padre te llama. Es tan grande el dolor entre hijo y madre que os hace inseparables por lo que tú te quedas en el corazón de tu mamá y la dulce mamá y reina se deja en el tuyo. De lo contrario os hubiera sido imposible separaros. Pero después bendiciéndoos mutuamente tú le das tu último beso para darle fuerzas en los amargos dolores que va a sufrir le dices tu último adiós y partes. Pero la palidez de tu rostro los labios temblorosos tu voz sofocada como si fueras a romper en llanto al decirle adiós ¡Ah! Todo esto me dice cuánto la amas y lo que sufres al dejarla pero para cumplir la voluntad del padre con vuestros corazones fundidos el uno en el otro a todo os sometéis queriendo reparar por aquellos que por no vencer las ternuras de los familiares o amigos o los vínculos y los apegos a las criaturas no se preocupan por cumplir el querer santo de Dios y corresponder al estado de santidad al que Dios los llama. ¿Qué dolor te dan estas almas al rechazar de sus corazones el amor que quieres darles y se contentan con el amor de las criaturas? Amable amor mío mientras reparo contigo permite que me quede con tu mamá para consolarla y sostenerla mientras tú te alejas después apresuraré mis pasos para alcanzarte pero con sumo dolor mío veo que mi angustiada mamá tiembla y es tanto su dolor que mientras trata de decir adiós al hijo la voz se le apaga en los labios y no puede articular palabra alguna se siente desfallecer y en su delirio de amor dice hijo mío hijo mío te bendigo qué amarga separación más cruel que cualquier muerte pero el dolor le impide hablar y la inmudece desconsolada reina deja que te sostenga que te enjuge las lágrimas que te compadezca en tu amargo dolor madre mía no te dejaré sola tú tómame contigo y enséñame en este momento tan doloroso para Jesús y para ti lo que debo hacer cómo debo defenderlo cómo debo repararlo y consolarlo y si debo exponer mi vida para defender la suya no no me separaré de debajo de tu manto a una señal tuya volaré a Jesús y llevaré tu amor tus afectos y tus besos junto con los míos y los pondré en cada llaga en cada gota de su sangre en cada pena e insulto a fin de que sintiendo en cada pena los besos y el amor de su mamá sus penas sus penas queden endulzadas y después volveré bajo tu manto trayéndote sus besos para endulzar tu corazón traspasado madre mía el corazón me palpita quiero ir a Jesús y mientras beso tus manos maternas bendíceme como has bendecido a Jesús y permíteme que vaya a él dulce Jesús el amor me descubre tus pasos y te alcanzo mientras recorres las calles de Jerusalén con tus amados discípulos te miro y te veo todavía pálido oigo el corazón de tus discípulos que están turbados es la última vez que recorro estas calles por mí mismo mañana las recorreré atado y arrastrado entre mil insultos y distinguiendo los lugares en los que serás más insultado y maltratado sigues diciendo mi vida está por terminar acá abajo como está por ponerse el sol y mañana a esta hora ya no existiré pero como sol resucitaré al tercer día al oír tus palabras los apóstoles más entristecen y no saben qué responder pero tú añades ánimo no os abatáis y os dejo siempre estaré con vosotros pero es necesario que yo muera por el bien de todos y así diciéndote conmueves y con voz temblorosa continúas instruyéndolos antes de entrar en el cenáculo miras el sol que ya se pone así como está por ponerse tu vida y ofreces tus pasos por aquellos que se encuentran en el ocaso de su vida y das la gracia de que la hagan ponerse en ti y reparas por aquellos que a pesar de los insabores y de los desengaños de la vida se obstinan en no rendirse a ti después miras de nuevo a Jerusalén el centro de tus milagros y de las predilecciones de tu corazón y que en pago ya te está preparando la cruz y afilando los clavos para cometer el deicidio y te estremeces se te rompe el corazón y lloras por su destrucción y con esto reparas por tantas almas consagradas a ti almas que con tanto cuidado tratabas de convertir en portentos de tu amor y que ellas ingratas no te corresponden y te hacen así padecer mayores amarguras y yo quiero reparar contigo para endulzar esta herida de tu corazón pero veo que te quedas horrorizado ante la vista de Jerusalén y retirando de ella tus miradas entras ya en el cenáculo amor mío estrechame a tu corazón para que haga mías tus amarguras y las ofrezca junto contigo y tú mira piadoso a mi alma y derramando tu amor en ella bendíceme ofrecimiento después de cada hora amable Jesús mío tú me has llamado en esta hora de tu pasión a hacerte compañía y yo he venido me parecía sentirte angustiado y doliente que orabas que reparabas y sufrías y que con las palabras más elocuentes y conmovedoras suplicabas la salvación de las almas he tratado de seguirte en todo y ahora teniendo que dejarte por mis habituales obligaciones siento el deber de decirte gracias y te bendigo sí oh Jesús gracias te repito mil y mil veces y te bendigo por todo lo que has hecho y padecido por mí y por todos gracias y te bendigo por cada gota de sangre que has derramado por cada respiro por cada latido por cada paso palabra y mirada por cada amargura y ofensa que has soportado en todo oh Jesús mío quiero besarte con un gracias y un te bendigo oh Jesús haz que todo mi ser te envíe un flujo continuo de gratitud y de bendiciones de manera que atraiga sobre mí y sobre todos el flujo continuo de tus bendiciones y de tus gracias oh Jesús estrechame a tu corazón y con tus manos santísimas sellame todas las partículas de mi ser con un te bendigo tuyo para hacer que no pueda salir de mí otra cosa sino un himno de amor continuo hacia ti dulce amor mío debiendo atender a mis ocupaciones me quedo en tu corazón temo salir de él pero tú me mantendrás en él no es cierto nuestros latidos se tocarán sin cesar de manera que me darás vida amor y estrecha e inseparable unión contigo ah te ruego dulce Jesús mío si ves que alguna vez estoy por dejarte que tus latidos se sientan más fuertemente en los míos que tus manos me estrechen más fuertemente a tu corazón que tus ojos me miren y me lancen saetas de fuego para que sintiéndote me deje atraer a la mayor unión contigo oh Jesús mío mantente en guardia para que no me aleje de ti ah bésame abrázame bendíceme y haz junto conmigo lo que debo ahora hacer conmigo 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 Gracias por ver el video.